Tranquilidad y normalidad, esa ha sido la tónica general en la provincia de Albacete en esta jornada de votaciones. Todos los colegios electorales han abierto a su hora y sin incidentes de ningún tipo. En la provincia han votado dos de los candidatos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. María Dolores Cospedal lo ha hecho sobre las 11 de la mañana en el Colegio Parque Sur de la Capital y lo ha hecho acompañada de sus padres y ante un gran interés mediático. Aquí ha hecho un llamamiento a la participación. Creo que tenemos algo muy importante y es la posibilidad de poder decidir, de poder tomar una decisión sobre lo que puede ser nuestro futuro. Y hoy es el día de participar y hoy es el día de votar. Animo a todo el mundo a que participe, piense como piense, quiera lo que quiera, pero a que participe.